definitivamente ya no estamos en los tiempos de antes y las reglas han cambiado y es lo que sucede en ucrania con la aerolínea sky up quienes decidieron cambiar los estereotipos y han anunciado en redes sociales que el uniforme de las aeromozas dejará de ser falda y tacón pero qué uniforme usarán entonces pues resulta que ahora vestirán con un pantalón cómodo y elegante con una silueta dinámica además de una gabardina ligera hecha de cuero italiano la cual es útil para caminar en climas helados además de cómodas zapatillas ergonómicas nike por lo que esto se hizo viral en redes sociales esta medida se realizará a partir de otoño la profesión de asistente de vuelo surgió hace casi 100 años durante este periodo mucho ha cambiado y lo más importante las mujeres han cambiado se requiere una nueva visión de la profesión y cambios revolucionarios escribió la aerolínea en redes sociales por otra parte esto se hizo con la intención de reflejar el espíritu de modernidad y con la idea del movimiento informó para el sistema de noticias de libertad ana es mireles no no no